¡Aquí está tu sorpresa, Coquetea, el Mimoso! ¡Bienvenido! Que ahora estará en Mis Sueños Bailar, segunda temporada. Bienvenido, Mimoso. Muchas gracias y la verdad que estoy bien contento de esta oportunidad que se me está dando en Mis Sueños Bailar. Yo creo que cada uno de los participantes ya se están preparando para este próximo 28 que arranca el programa y ojalá que la gente se divierta, ¿no? Que es lo más importante, que tenga un buen rating, que todos los que estamos participando le echen muchísimas ganas y dar lo mejor. Oye, pero antes de... ¿Ya tuvieron chance de conocer a sus bailarines? ¿Ya la tuya? ¿Qué tal está buena? ¿O se te hace gorda? Pues ando buscándola. A ver, a ver, por cuál me deciden. Ah, todavía no. O más que nada, yo no me voy a decidir qué hace. Me voy a decir a ver quién más quiere bailar con este canal. Mimoso, lo hemos dicho muchas veces. Tú eres una de las voces más lindas, más perronas de la música de banda. Lo hemos dicho cientos de veces. Dale un beso. Te prometo que de aquí nos vamos a ir a comer mariscos. Oye, mi viejo, no, tú sabes que yo te quiero mucho. Pero, ¿en qué momento bailar, mi mozo? Tengo miedo, tengo miedo, amigo. No sé, no sé. ¿En qué vamos a hacer? ¿Sí se te da el bailecito? Vamos a tratar de mover un poquito... A ver, que nos pongan algo de musiquita. Coqueta, coqueta, préstame tu libreta. A ver, muchachos, suéltense, que va, pues, respésame el micrófono, amigo. A ver, vamos a ver si es esto. Suéltate. Más o menos, ahí tenemos. Yo la verdad, eso es algo. A Luis Antonio López, el mimoso. Que, por cierto, no, no sé, llama Ángel. ¿Verdad? Lo que le dijeron Ángel. Déjate venir. No, amigo, no, yo ya lo calé y no. Digo, en la bailada, no debe ser mal. No se dicen al aire. ¿A la primera? Aparte, están viendo niños. Tengo que ya me calado. Yo creo que es estrategia y ahorita da dos, tres pasillos, ahí me desquebrado. Pero mira, mira en el show. Afortunadamente, no nos están viendo niños, díganme. Ah, bueno, ok. ¿Qué ritmo te gusta así como para bailar, mimoso? Pues, me gusta mucho la salsa, el merengue. Yo creo que son los ritmos más apropiados. ¿Sabes pasos de samba? No, hombre. Te voy a pasar uno, mira. A ver, enséñale, amigo, enséñale. Pues yo según. Es el único paso que se sabe. Yo según que los pasos de samba son así, ¿no? A ver. El próximo 28 no se pierda, real inicio de mis sueños. Gracias, mimoso, todo el éxito del mundo. Gracias, gracias. Vamos a una pausa y regresamos.